Sigue nuestras redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram y Youtube, Querétaro 24 diagonal 7. Querétaro 24 7. Iniciamos transmisión en vivo desde el Mixco Co-Working en la ciudad de Querétaro para Europa, Estados Unidos y toda América Latina. Querétaro 24 7 es una marca registrada de servicios informativos, activos, digitales y de publicidad 24 7 S.A.S. de TV. www.querétaro24.7.com Querétaro 24 7, una nueva era en la comunicación. Querétaro 24 7. Noticias con Aurelio Peña. Querétaro 24 7. Así sucede Querétaro, con Aurelio Peña. Aurelio Peña, escríbenos al WhatsApp 442-586-1011. Así sucede Querétaro, con la fuerza de la verdad. Bueno, gracias la siete de la mañana con ocho minutos, siete con ocho, me dicen también y gracias a Lucerito Santana, me dice Señor Jesús, gracias por este nuevo día e inicio de semana. Bendícenos también con salud, trabajo, alegría, paz, cordialidad y respeto siempre para todos. Un abrazo, gracias. Gracias Lucerito Santana. Siete de la mañana con nueve minutos, siete con nueve. Y bueno, mañana es doce de diciembre, día de la Virgen de Guadalupe, doscientos ocho comerciantes obtuvieron ya autorización para instalarse en distintos puntos de las delegaciones en la capital del estado, para justamente los festejos con motivo de la Virgen de Guadalupe. El director también de inspección en el municipio, Marco Colín, reiteró también que habrá un operativo especial justamente del doce, del doce de diciembre en los diferentes puntos de la capital queretana. Giovanna Espinoza tiene los detalles. Doscientos ocho comerciantes obtuvieron autorización para instalarse en diversos puntos de las delegaciones de la capital por los festejos de la Virgen de Guadalupe. El director de inspección de la capital, Marco Colín, indicó que habrá operativo especial el doce de diciembre. Se mantienen los que han sido autorizados ya de manera tradicional, que son los carritos de los artesanos en la zona de los andadores y los que participan en festividades específicas. En el caso, por ejemplo, de la festividad que ya se realiza en unos días, la festividad de Nuestra Señora de Guadalupe, tenemos doscientos ocho comerciantes que se instalan en las diferentes delegaciones. Principalmente, delegación centro histórico aquí en la parroquia de la congregación, la delegación Josefa Vergara en la iglesia de Nuestra Señora de Guadalupe en Reforma Agraria y la delegación de Felipe Carrillo Puerto en la parroquia de San Miguel Arcángel. Bueno, en la iglesia de San Miguel Arcángel me parece también un tema importante solamente para que usted lo tome en cuenta. Y otro que también es del municipio de Querétaro y que también me parece fundamental es que se aprobó ya en Cabildo este programa de transporte escolar generalizado. ¿De qué se trata? Bueno, pues la idea es que alumnos de escuelas particulares puedan hacer uso de este servicio que además favorecerá la movilidad de la ciudadanía. La idea es la que nos platicaba el pasado martes justo el alcalde el día de ayer, el presidente municipal Luis Nava, la finalidad de seguir avanzando en la estrategia de movilidad para la ciudad, contribuir al cuidado del medio ambiente y mejorar la calidad de vida de los queretanos. Por tal motivo, el honorable ayuntamiento de Querétaro aprobó en sesión ordinaria de Cabildo el programa de transporte escolar generalizado para los usuarios de las instituciones educativas particulares en el municipio de Querétaro. Va a permitir justamente reducir el tráfico que se genera en el traslado de las y los estudiantes en horas pico, así como también la emisión de contaminantes es una medida concreta, una acción que comenzará a tener efectos positivos desde el primer momento a corto, mediano y largo plazo. Luis Nava también reconoció el esfuerzo y voluntad política de los integrantes del Cabildo para aprobar este programa, el cual dijo podría beneficiar a más de 11 mil estudiantes, además de que también permitirá fortalecer el tejido social, fomentar la convivencia entre las y los niños, así como también hacer conciencia ecológica entre los estudiantes y padres de familia para evitar el uso del vehículo para este fin en favor de la preservación del medio ambiente. El alcalde también garantizó que este programa se sume o se sumará a las diversas acciones que se han implementado ya para mejorar la movilidad en la ciudad, donde ha destacado el uso de las bicicletas compartidas, el reglamento de tránsito y transporte escolar, además de pues el transporte escolar universitario gratuito, por lo que se comprometió a redoblar esfuerzos para la movilidad e impulsar una cultura vial que permita alcanzar los objetivos en beneficio de todos los ciudadanos, de todos los ciudadanos. Esto fue lo que dijo a los micrófonos de Así Sucede el presidente municipal, Luis Nava Guerrero. Adelante, por favor. Este programa atiende justamente estos dos ámbitos. El transporte general, el transporte generalizado a escuelas particulares va a permitirnos reducir el tráfico que se genera por el traslado de las y los estudiantes en las horas pico y también se reducirá la emisión de contaminantes a la atmósfera. Y esta es una medida, una acción que comenzará a tener efectos positivos desde el primer momento y también generará beneficios de corto, mediano y de largo plazo. Bueno, pues ahí está este tema, sin duda será importante. A principios, los primeros meses del próximo dos mil veinte estaremos viendo ya cómo se va a operar y cómo va a funcionar este programa de transporte escolar generalizado para las escuelas particulares también que pues servirá para favorecer, le decía yo, la movilidad en la ciudad capital. Siete con trece de la mañana. Bueno, nos llamó la atención también ayer que se extravió, se perdió, o se robaron, como usted quiera, un perro. Es un perro, pues, preparado, adiestrado en los temas de protección civil en el municipio de Querétaro. Se llama Black, este hermoso perro, es un perro pitbull extraviado desde el domingo pasado. El director de protección civil, Carlos Rodríguez de Vera, también explicó que pues ya hay sospechas fundadas de que fue robado y además por encima del valor que puede tener este perro, este animal, este, pues, este canto, es importante recuperarlo por el entrenamiento que tiene y sobre todo las labores que puede realizar en favor de esa dependencia. Giovanna Espinosa también tiene los detalles. Hola, buenos días. Vamos con la información. Protección civil del municipio de Querétaro busca Black, un perro pitbull extraviado desde el domingo pasado y que es parte de la unidad canina de apoyo psicológico en emergencias. El último lugar donde fue visto fue en el estacionamiento de la delegación Epic Menio González. Así lo dio a conocer el director de protección civil, Carlos Rodríguez de Vela, quien explicó que se sospecha que fue robado, ya que lo habían intentado sustraer en días anteriores e incluso tuvo que intervenir la Guardia Municipal. Resaltó que es importante recuperarlo por el entrenamiento que tiene y por las labores que realiza para la dependencia, independientemente del costo que pudiera tener dicho perro. Escuchemos. No me podría decir cuál es el precio que tiene tan menos marcado. Si nos vamos a una cuestión de tasada, porque en cifras son muy bien intangibles, no podríamos, no podríamos, en este momento no estaría posicionado en un valor, sin finalmente el valor que tiene para la dirección. Todo el cuerpo de emergencias de la dirección es un valor sentimental y eso y además el acto de valor que tiene por el apoyo y el trabajo que este perro realiza con gran parte de la sociedad. Finalmente explicó que son cuatro caninos incorporados a la dependencia que realizan diversas labores en situaciones de emergencia y desastre y que son valiosos para la corporación. Hasta aquí la información. Bueno, gracias, gracias, Giovanna Espinosa. Déjeme comentarle que este perro se perdió, se lo robaron el pasado domingo, a eso de la una de la tarde en el estacionamiento de la delegación Epimenio González. Según las diferentes versiones que hemos podido recabar a través de este medio informativo, se sospecha de una serie de personas que en días anteriores incluso habían intentado llevárselo, llevárselo. Lamentablemente hay que reiterar, pues este es un perro adiestrado, capacitado justamente para realizar algunas tareas específicamente del área de protección civil, que pues obviamente se requiere, se necesita. Y hay algunos indicios, algunos indicios de quién se pudo, quién pudo haber cometido esta fechoría, dónde viven, quiénes son, en donde están, ahí muy cerca de la Colonia de Desarrollo de San Pablo, pero el tema es que están haciendo estas indagatorias las mismas autoridades de la, pues autoridades correspondientes, tanto de la misma Secretaría de Seguridad Pública Municipal, incluso han dado ya conocimiento a la Fiscalía General del Estado de Querétaro para iniciar esta carpeta de investigación y recuperar a Black, este hermoso canino que está capacitado y adiestrado para las tareas de protección civil en el municipio de Querétaro. Así sucede en la empresa Bueno, muchísimas gracias, gracias por seguir con nosotros y bueno, ayer tuvimos la oportunidad de platicar con varios amigos conocidos que me han hecho favor de comentarme que han ya adquirido el famoso ajo negro, el famoso ajo negro, obviamente ha permitido tener una mejor calidad de vida, me hablaron también de diferentes situaciones que pues les ha llevado a pensar también de manera distinta, sentirse mejor o simplemente pues han sentido la posibilidad de reforzar sus defensas. Así que la información que a continuación les vamos a presentar seguramente le interesa. Mi querida Ari Chávez, ¿cómo estás? Buenos días. Muy buenos días, Aurelio, qué gusto estar en tu programa. Pues como tú comentas, es importantísimo cuidar la salud, cuidar pues todo lo que tiene que ver con esta época de frío. Sí. Ya viene la temporada de frío, hoy sí que amaneció un poco baja la temperatura. ¿Y qué es lo que estamos haciendo realmente por cuidar nuestras defensas, nuestro sistema inmunológico? Sí, sí, claro. Hoy vengo a platicarles de una alternativa que además de ser 100% natural, fue elaborada por bioquímicos del Instituto Politécnico Nacional. Es importante recalcar esto porque esto nos da un sustento científico de que estamos tomando algo que 100% seguro de tomar, pero sobre todo que lleva mucho análisis clínico para saber los resultados. Ellos trajeron desde Japón este tratamiento hecho a base de ajo negro, empezaron a estudiarlo y reforzaron con otros componentes 100% naturales. Sí, me preguntaban a mí, oye, ¿de verdad, de verdad, de verdad, el ajo negro tiene mucho más cualidades de lo que puede ser un ajo convencional, el ajo que comúnmente conocemos nosotros? ¿Y cuáles serían estas propiedades, mi querida Ari Chávez? Lo que pasa es que este tratamiento pasa por un proceso de fermentación, por eso es negro. Al pasar el tiempo bajo este proceso, empieza a tornarse en un tono más oscuro. Lo que descubrieron con este proceso de fermentación es que potenciaba todos los efectos que puede tener. De por sí ya un ajo regular tiene cualidades maravillosas en el organismo, pero este tratamiento en específico potenció todos esos beneficios que podemos hacer en tomar el ajo negro. Primero porque refuerza nuestras defensas, eleva nuestro sistema inmunológico y esto nos ayuda a prevenir y a combatir enfermedades respiratorias. Puede ser desde una simple gripa hasta enfermedades que se pueden complicar, como puede ser bronquitis, asma, incluso influenza, que estamos en una temporada complicada de estas enfermedades. Nos puede ayudar en tomar una cápsula diaria. Lo que hicieron en el Instituto Politécnico Nacional fue encapsularlo para que no tuviéramos sabor ajo, para que no oliera ajo, para que no nos irritara el estómago y para que fuera fácil de tomar para toda la familia. Tiene antioxidantes, antiinflamatorios y también antisépticos y esto se vuelve como una especie de un tratamiento natural para tener una mejor calidad de vida. Claro, y de manera preventiva porque además, fíjate que nos ayuda mucho en cuestiones desinflamatorias, en casos, por ejemplo, de artritis, hay personas que ya lo toman como un tratamiento regular porque les ayuda a eliminar el dolor, a desinflamar las articulaciones y a tener una mejor calidad de vida, sobre todo en esta época de frío. Pero tiene cualidades sorprendentes a la hora de hablar de temas de circulación en la sangre. Porque nos ayuda a oxigenar mucho mejor, a tener una mejor circulación. Así que personas que tengan problemas de hipertensión pueden tomarlo, sobre todo aquellos que tienen problemas de diabetes porque no solo nos ayuda a tener una mejor circulación, sino además a regular los niveles de glucosa en la sangre. Es por eso que tenemos tanta energía por la mañana a la hora de tomarlo porque nuestra circulación está adecuadamente, se oxigenan mejor las células y entonces por eso estamos mucho más activos, con mucha más energía. Con mucho más energía y además de una forma más viva, digo yo, porque sientes que el cuerpo te responde, sientes que también la vida se ve de manera diferente y eso se agradece, se agradece infinitamente, mi querida Chávez. Estamos a 11 de diciembre, ya muy cerca de lo que tiene que ver con las fiestas de Navidad y demás. ¿Qué promociones tenemos el día de hoy, mi querida Chávez? Hoy tenemos una promoción espectacular para que usted llame y pueda adquirir este tratamiento a base de ajo negro que además tiene 100 veces más propiedades que un ajo normal y tiene muchísimos antioxidantes que nos van a ayudar a sentirnos muy bien diariamente, no solo si usted tiene una condición, pues alguna enfermedad como diabetes, hipertensión, artritis, sino también de manera regular para proteger a toda la familia, mi querido Aurelio. Tiene que llamar en este momento, porque además esta promoción es solo por hoy. Así que anote, 55, 56, 49, 44, 44. Voy a repetirlo, 55, 56, 49, 44, 44. El proceso que lleva el ajo negro es un proceso tardado, por lo tanto, pues a veces tenemos agotado este producto. Sí, es lo que entiendo ahora. Hoy te traigo solamente 200 paquetes. Solamente 200 paquetes. Solamente 200 paquetes que constan de los siguientes. A ver, dime. Es un año completo de este tratamiento de ajo negro por 1,600 pesos, pero si llama y lo pide el día de hoy, no solamente le voy a duplicar el tratamiento, es decir, dos años de este tratamiento de ajo negro, sino además le vamos a agregar unos regalitos. Usted va a llevarse un gel que nos piden muchísimo. Este gel con sustancias 100% naturales que donde lo apliques te ayuda a bajar el dolor y la inflamación. Quien tiene problemas de artritis o en esta época de frío que les duelen muchísimo, este gel es una maravilla. Y no solo eso, también nos preocupamos por su belleza, así que le vamos a arreglar un mes de perlas para el rostro. Estas perlitas son unas pequeñas bolitas que vienen adentro, una sustancia que tiene agregado células madre, que tiene colágeno, que tiene elastina, que nos ayudan a desaparecer manchas, cicatrices, líneas de expresión, son una maravilla. Que luzcan radiantes, además en estas fiestas de Navidad, mi querida Richa. Sorprendente, va de regalo para que usted lo pruebe. Y no solo eso, fíjate que este tratamiento, ¿cómo nos han llamado para preguntarnos de qué se trata este tratamiento para bajar de peso? Muchos están interesados en bajar esos kilitos de más y sobre todo hacerlo de una manera segura con este tratamiento del Politécnico. Es un tratamiento de cápsulas de extracto de chía. Quemamos la grasa de una manera natural y tenemos casos comprobados en donde han logrado bajar de 6 a 8 kilos de forma natural. Les vamos a dar un mes para que prueben este tratamiento completamente gratis. ¿Y qué crees? A ver, no, no puedo creerlo, no puedo creerlo. Yo no puedo venir a este programa si no les regalamos a todas las personas que nos llamen este precioso radio portátil AMFM para que no se pierdan este programa y además puedan escucharte donde sea. Todo este paquete tiene un costo de más de 6 mil pesos y hoy solamente van a pagar 1,600. Puede llamar en este momento y pedirlo para que se lo entreguen hasta la puerta de su hogar. El número 55-56-49-44-44 55-56-49-44-44 Pira sus dos años completos de tratamiento de ajo negro para que pueda compartirlo con toda la familia, con la tía, con la vecina, con la sobrina y sobre todo, ¿sabes qué? Cuidar nuestra salud. Hacer algo por sentirnos mucho mejor. Eso es lo más importante porque pareciera que no, pero vamos colaborando, vamos contribuyendo también a que nuestro organismo, que nosotros nos sintamos mejor y entonces esto se siente, esto se transmite y entonces podemos tener una mejor calidad de vida. Creo que ese es el fondo. Solo 200 paquetes para el día de hoy. Solo 200 paquetes. Tiene que llamar ahorita y decir que quiere su ajo negro y le van a dar dos años el gel, el mes de perlas y el mes de extracto de chía. Y bueno, pues este Radio AMFM para que usted no se pierda este programa. Ari Chávez, como siempre, muchas gracias otra vez. Gracias a ustedes. Gracias por esas promociones para nuestra audiencia en la 101.1 de la Frecuencia Moderna. Que tengas buen día. Igualmente. Muchas gracias. Son las siete de la mina con 24 minutos, 724. Hacemos una pausa, si me lo permite rápidamente y regresamos. Vamos a platicar en esta mesa de trabajo con el diputado Agustín Dorantes Lambarri. Hacemos la pausa y volvemos enseguida con más. Sigue informado a través del 101.1 de tu FM Mixco Co-Working Querétaro. Un concepto innovador para el desarrollo de tu negocio o empresa. Estaciones fijas, oficinas privadas, sala de club y servicio de cafetería con un diseño funcional y estético. A cinco minutos del centro de Querétaro. Comunidad, creatividad y compromiso. Mixco Co-Working Querétaro, 394-8203 o síguenos en Facebook a través de Co-Working Querétaro Camino rumbo al éxito. Todos somos uno, un solo México. Con talento, gran determinación, generosidad y sobre todo, una enorme creatividad. Los retos nos hacen grandes. Este es el momento de nuestro México. Unidos, somos uno, un solo México. Radio y Televisión Mexicanas por México. Ya llegó la Feria Internacional Ganadera de Querétaro 2019. Del 29 de noviembre al 15 de diciembre en el Ecocentro Expositor. Conciertos, exposiciones ganaderas, juegos mecánicos y espectáculos para toda la familia. Con tu entrada, apoyas a los ganaderos querétanos. Hoy por hoy, la unión hace la feria. Es momento de invertir en el mejor proyecto inmobiliario del Bajío. Ven a conocer nuestra nueva privada de lotes residenciales, Ágata. Conoce la primera comunidad planeada y comprueba por qué Cibatá es la mejor decisión para vivir o invertir. Lotes residenciales desde 300 metros cuadrados. Visítanos en Cibatá.com En el Marqués aprovecha el 100% de descuento en multas y recargos del predial. Tienes hasta el 15 de diciembre. Mayores informes en elmarqués.gov.mx O llama al 234-5778. Presidencia Municipal del Marqués. Hechos que transforman. Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa. Rúcula, Parrillada Argentina. Uno de los restaurantes con mayor tradición en Querétaro. Ofrecemos una de las mejores cocinas con productos de calidad. Contamos con una amplia variedad de etiquetas en vinos de mesa, terraza, área infantil y ballet parking. Avenida Universidad Oriente 162, Centro Histórico, Querétaro, Querétaro. Reservaciones al 212-4700. Rúcula, Parrillada Argentina. Azuela y Asociados. Una firma en quien confiar. Más de 25 años de experiencia nos respaldan. Dando el servicio de asesoría legal en materia laboral, fiscal y educativa. Así como un servicio integral de administración de nóminas. Hemos conseguido la tranquilidad y seguridad jurídica de nuestros clientes. Siendo estos los principales promotores de nuestros servicios. Llámanos al 2-14-3411 o busca nuestra página web en www.azuelayasociados.com Sigue todos los miércoles la mesa más polémica con la información exclusiva en una transmisión simultánea de Televisa y Radar 107.5 FM. ¿Que puede haber incrementos? Sí. ¿De cuántos centavos? No lo sé. Alma González, Aurelio Peña y Andrés Esteves en golpe de mesa. Sin censura, de frente a la audiencia. Noticieros Televisa Querétaro comprometidos con la información. Hey, también estamos en redes sociales. Síguenos en Facebook como Querétaro 24 diagonal 7. En Twitter como arroba Querétaro 24 guión bajo 7. O visita nuestro canal de YouTube. Toda la información a un solo clic de distancia. Así sucede Querétaro con Aurelio Peña. Escríbenos al WhatsApp cuatro cuatro dos cinco ocho seis ciento uno uno. Así sucede Querétaro con la fuerza de la verdad. Las personalidades que dan rumbo a nuestra sociedad. La entrevista. Así sucede. Bueno, gracias, la siete de la mañana con treinta minutos, siete con treinta. Y gracias, como cada miércoles está en esta mesa de trabajo, el diputado Agustín Durantes Lambarrí, además presidente del comité estatal del Partido Acción Nacional. Mi querido Agustín, ¿cómo estás? Buenos días. Mi querido Aurelio, muy bien, muchas gracias. Con el gusto saludarte a ti y a todo tu auditorio. Aquí ya en el ombligo la semana miércoles. Gracias. Iniciando el friecillo. El friecillo y además sabroso para recorrer algunas comunidades que tenemos pendientes además, Agustín. Esas comunidades ya me alco, ¿verdad? Sí, no, me refiero yo también. Agustín Durantes, temas interesantes. Quiero local, hay temas locales y estatales y nacionales que quiero tratar rápidamente contigo si no tienes inconveniente. Quiero local, te he hablado mucho del tema del presupuesto que ha sido ya aprobado por el Congreso del Estado que ejercerá el gobernador del Estado, Francisco Domínguez, se viene el próximo dos mil veinte. ¿Cuáles son los temas básicos, fundamentales, los rubros sustanciales? Hay también quienes han señalado un incremento en algunos temas, en algunas áreas específicamente de este presupuesto dos mil veinte. ¿Cómo quedará y para qué se utiliza este recurso? Voy a tratar de encapsular cinco puntos que puedan explicar el presupuesto. Número uno es ingresos. ¿Cuánta lana tiene Querétaro? Tenemos cuarenta mil millones de pesos aproximadamente. ¿De dónde vienen? Cinco mil millones de pesos vienen de ingresos propios, principalmente el impuesto sobrenómico. Treinta y un mil millones de pesos vienen de aportaciones y participaciones federales. Suena mucho, pero realmente, ¿de dónde vienen estas participaciones y aportaciones federales? Vienen de los impuestos de IVA y ISR principalmente, que son pagados por queretanos, que el ochenta por ciento de estos impuestos se van a la federación y veinte por ciento los regresa a la federación después de haberlos cobrado. Son esos treinta y un mil millones de pesos. Treinta y un mil millones de pesos. Y quedan tres mil millones de pesos más, que son las reservas del gobierno del Estado del año anterior. Ok. Reservas de recursos propios. Que hacen total más o menos de cuarenta mil millones de pesos. Cuarenta mil millones y garra. Ok. Y un poquito más. Ok, correcto, correcto. Segundo punto, deuda pública. Uno de los principales problemas que tienen los distintos gobiernos estatales y federales a nivel nacional es justamente la deuda pública. No sé si recuerden el Estado de Coahuila. Sí. Ahí pidieron treinta y seis mil millones de pesos los Moreira. Treinta y seis mil millones de pesos. Han pagado de los impuestos de los coahuilenses veintiocho mil millones de pesos. Pero al día de hoy deben treinta y siete mil millones de pesos. ¿Qué quiero decir con esto? Deben más de lo que le pidieron. Los impuestos han servido para pagar intereses. Y han pagado mucho dinero, sí. Y no se ve cómo vayan a avanzar. ¿Te refieres a un tema que también trató el mismo gobernador del Estado cuando hablaba que no va a solicitar, no va a pedir deuda, que no va a dejar deuda en esta administración estatal? Esto es importante. Sí, por favor. El gobierno del Estado ha tenido un presupuesto responsable. No aumento de impuestos este año, no solamente el gobierno del Estado, sino ningún gobierno manado del Partido de Acción Nacional, o sea, gobiernos municipales. Dos, no hay contratación de deuda, o sea, no hay más impuestos, no hay contratación de deuda. ¿Qué es lo que tenemos? Una mejor administración de los recursos, bajar gasto administrativo, bajar privilegios y mandar el recurso a donde se debe. Para cerrar el tema de deuda, ¿cómo está Querétaro en deuda? Sí, sí, sí. Al inicio de la administración de Pancho teníamos casi dos mil millones de pesos de deuda, una deuda que se contrajo en época de Rafa Camacho Guzmán, o sea, hace algunos años, y que se venían pagando los intereses poco a poco de esta deuda. Sí. Hoy... Perdón, perdón, pero es como una tarjeta de crédito que nunca acabas de pagar. Nunca acabas de pagar, los créditos te van comiendo. Sí. Si no le vas bajando al capital, pues la deuda simplemente crece. Sí, 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 se crece, se alarga y no termina. Entonces, quedaban dos mil millones de pesos para este año, está presupuestado pagar los últimos casi doscientos millones de pesos para que Querétaro sea el segundo estado con cero deuda. ¿Qué significa tener cero deuda? Una administración responsable, transparente, que realmente se administran bien los recursos y que el próximo gobernante tenga la posibilidad de crear proyectos de gran envergadura. Sí, claro. Si llegas a un estado como Coahuila, estás pensando en pagar la deuda. Si llegas a un estado en Querétaro, estás pensando en invirtiendo donde realmente se necesita. El número trece es sectores prioritarios. ¿A dónde se van estos casi cuarenta mil, más de cuarenta mil millones de pesos? ¿Sectores prioritarios? ¿Cuáles son? Educación se lleva en la mayor tajada del pastel. Sí. Treinta por ciento del presupuesto se va a educación. Alrededor del quince por ciento se va a transferencia a municipios. Sí. Diez por ciento se va a salud. Dos mil millones de pesos. O sea, que representan el cinco por ciento se va a seguridad. Veinte por ciento se va a infraestructura. Creación de hospitales, modernización de escuelas. Este, la creación de infraestructura en materia de seguridad, el SIA, CTC. Sí. Y todo lo demás, órganos constitucionales autónomos, el funcionamiento del Estado. Por poner un ejemplo, INE, Comisión Estatal de Derechos Humanos, Poderes, Poder Legislativo y Poder Judicial, el veinte por ciento restante. Correcto, correcto. Cuarto punto, universidad. ¿Cómo está el presupuesto de la universidad? Cuando empezó Pancho, el presupuesto de la universidad eran quinientos millones de pesos. Al día de hoy, la universidad va a recibir ochocientos diez millones de pesos. ¿Cómo ha aumentado? A pesar de que el Estado tiene menos ingresos que la federación, en el dos mil quince, el porcentaje del recurso estatal que llegaba a la universidad era alrededor del treinta por ciento. Sí, sí, sí. Para el dos mil veinte, el presupuesto va a ser el treinta y cinco. O sea, nos estamos comiendo cada vez más importante el presupuesto estatal, para la universidad. O sea, es un cuarenta y ocho por ciento. Sí ha habido un verdadero incremento para las necesidades, demandas, crecimiento que requiere la universidad autónoma de crédito, aparte del presupuesto estatal. Por supuesto que sí. No ha habido gobernador que ha apoyado más a la universidad que Pancho Domínguez. Ya están los números. Empezamos con quinientos millones, hoy vamos en ochocientos diez, cuarenta y ocho por ciento arriba de lo que se inició. Y este año se aumentó un diez por ciento, tanto en irreductibles como en obra pública, como diez millones de pesos más, que se dio un recurso extraordinario para operatividad de la universidad. Correcto, correcto. Y el último punto de presupuesto es una comparación con federal. ¿Qué sucedió a nivel federal? Pues ya saben, hubo reducción en algunos programas como el programa El Campo, con un ochocientos por ciento. Hubo reducción en el programa para apoyo a pueblos indígenas. Siguen sin contemplar estancias infantiles. Ha habido una reducción en seguridad a los municipios. Y lo que están haciendo es concentrar esta lana, y yo te diría que están yendo, siempre digo que a cuatro lugares, pero te digo a cinco lugares. Sí, sí. Uno, aeropuerto de Santa Lucía. La lana la están concentrando, están andando en el aeropuerto de Santa Lucía. Dos, refinería Dos Bocas. Sí. Tres, Tren Maya. Cuatro, programas sociales. Los programas sociales tienen un presupuesto de cuatrocientos mil millones de pesos. Diez veces más que todo el presupuesto del estado de Querétaro. O sea, todos los programas sociales representan diez veces el presupuesto del estado de Querétaro. O dicho en otros términos, el presupuesto para el estado de Querétaro en diez años. En diez años. O diez veces la deuda de Coahuila. Ajá. Sí, sí, claro. Sin contenerse, porque mejor con intereses baja un poquito, ¿va? Y el quinto punto, y el que más me preocupa, es con la nueva ley de autoridad. Si se aprueba, va a haber discrecionalidad en los recursos que se ahorren. De los sectores que recortan. O sea, ¿a dónde va la lana? A donde diga el presidente. Sí, sí. ¿Qué horas son los que diga el presidente? Sí, sí, sí. ¿Vuela el cocodrilo? Sí, pero nomás bajito. Sí, 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 claro. Bueno, yo tengo otros datos, por eso. Por eso. Bueno, pero significa entonces, yendo por partes, que el presupuesto alcanzará en la medida de lo posible, si se orienta, así como lo habéis hablado, para los sectores prioritarios, educación, transporte, salud, seguridad, infraestructura, que son básicos, por lo menos, atender las demandas necesarias que tiene hoy el crecimiento de Querétaro Agustín. Sin duda, es un presupuesto responsable que va a alcanzar a llegar o aumentar el presupuesto que se tenía en comparación del año pasado, pero hay que ser sensibles, falta mucho por hacer, necesitamos multiplicar los resultados, sería muy positivo lograr traer recursos extraordinarios por parte de la federación. Entonces, necesitamos seguir siendo más eficientes en el gasto del recurso público, que quiero decir, bajarle todavía más al gasto administrativo para enviarlo a sectores prioritarios. Querétaro es una ciudad que cada vez cuesta más y es muy sencillo, pues están llegando 40 personas todos los días a la ciudad, y lógicamente se necesitan más carreteras o más caminos, más escuelas, más hospitales, mayor drenaje, mejores vialidades, más personas que estén cuidando los jardines, mayor agua para regar los jardines o mejor mecanismo para el riego de los parques y los jardines a través de agua tratada. O sea, se tienen grandes retos en el estado, pero lo que sí quiero manifestar es, se está trabajando de forma responsable para hacerlo más eficiente en el uso del gasto público y que de esta forma se logren atender las necesidades más importantes. Decía el otro día, gobernador, dos temas que me parecieron importantes. Uno, ¿y qué tienen que ver con lo que estás comentando, Agustín Durantes Lámbar? Estoy platicando con el dirigente central del PRI, pero diputado también del PAN. Sí, perdóname, mira, hasta se desmayó Agustín Durantes Lámbar. Hablaba el gobernador de que, pues, finanzas sanas refiere justamente, pues, un Querétaro sano, un Querétaro que tiene posibilidades de crecimiento. Primera idea. Y segunda, cuentas claras, chocolate casino, pues, con la Universidad Autónoma de Querétaro. Si no hay cuentas claras, si no hay un buen manejo financiero, no hay un, no puede haber una inversión en sectores prioritarios, son los que tienen deudas, pero a la larga va a ser contraproducente. Sí, sí, sí. Y en segundo lugar, en el tema de la universidad, los números son claros. Empezamos con 500 millones, hoy vamos en 810, empezamos con 30 participaciones con respecto al presupuesto federal, hoy vamos en 35, va en aumento y cada vez la inversión es mayor. Además de recursos extraordinarios, por ejemplo, el año pasado se empezó con el 10% de aumento, pero fue aumentando y llegó a un poquito más, llegó como al, no traigo el número, no quiero mentir, pero aumentó, porque se hicieron ampliaciones del 10% para becas, las becas con la CIT que se dejaron de dar, el gobierno del estado dio ese presupuesto, se dio 10 millones más para operación de la universidad y se dieron recursos extraordinarios para obra pública. Hoy la universidad, este año va a tener grandes retos, este, bueno, ahí lo dejo porque me puedo adelantar, bueno, lo platicamos la semana que viene. Nada más rápidamente, dos temas, rápido, tema estatal, cómo sientes, cómo percibes desde la perspectiva del Partido Acción Nacional, cómo cierra este 2019 el gobernador del estado Pancho Domínguez, y segunda, segunda pregunta, federal, detienen a Genaro García Luna, que está muy ligado a las administraciones federales del Partido Acción Nacional, opinión al respecto. Sin duda el gobernador cierra fuerte, cierra trabajando, cierra cercano a la gente, cierra concentrado que vienen los dos últimos años de su administración, y él va a ser recordado, sí por lo que hizo en sus primeros años, pero son mucho más importantes los últimos años. ¿Qué necesitamos? Es, pues, proyectos importantísimos que terminan este año, por ejemplo, Hospital General. Llevamos mucho tiempo con un número de camas menores a las que se necesitan, según el número de población, se va a aumentar el número de camas para tener el mejor servicio. ¿Por qué, a pesar de los recortes federales en educación, se va a poder tener este nuevo Hospital General? Por el buen manejo administrativo. Entonces, ¿qué vislumbro yo? Sí, buenos resultados hasta el momento, pero hay que redoblar esfuerzos para dar todavía mejores resultados, y que la ciudadanía, a pesar de la coyuntura nacional e internacional, donde los saludos públicos están mal calificados, pueda ganarse el reconocimiento de los ciudadanos con trabajo y con resultados. Con resultados concretos y efectivos para los 18 municipios del Estado de Querétaro. Segunda, la segunda pregunta que te planteaba, detienen a Genaro García Luna, involucrado con temas asquerosamente de corrupción, de mentiras, de cosas que ya no queremos que ocurran en este país. Sin duda, toda la fuerza de la ley, que se esclarezcan los hechos y que se lleguen hasta las últimas consecuencias. En el PAN estamos a favor de que cualquier... sabemos que... no podemos engañarnos a nosotros mismos. En todos los partidos puede haber gente buena o gente mala. Sí, sí, sí. Todos los filtros no son suficientes. No estoy diciendo que sea o que no sea. Necesitamos que las autoridades jurisdiccionales correspondientes lleguen hasta las últimas consecuencias y le pongan sanciones ejemplares, porque no podemos permitir que esto siga pasando si es que sucedió en este caso con Genaro. ¿Tú crees que Felipe Calderón y José realmente no sabían nada de las actividades de Genaro García Luna? Se tiene que investigar y se tiene que esclarecer también ese hecho. Yo te soy sincero, yo al presidente Felipe Calderón he tenido la oportunidad de estar cerca en algunos momentos a su familia o no directamente, pero indirectamente a través de terceras personas. Tengo amigos que son muy cercanos. Y la forma de conducirse siempre ha sido honestos, siempre han sido transparentes, como ellos viven la data, es que no reflejan un enriquecimiento más allá de lo que se puede lograr a través de bien ingresos honestos. Pero no creo todo. Entonces no puedo juzgar, hay que esperar que se investigue, si tiene algo que ver, que se sancione y hasta las últimas consecuencias. Es cierto, ¿no? Esta semana sonó mucho la idea de que Felipe Calderón pudiera regresar a las filas del Partido de Acción Nacional, ¿cierto? Fue una declaración de un integrante del CEN, que le dijo que las puertas están abiertas. Prógicamente tiene que ser una decisión bilateral, tanto el partido como el presidente de Calderón. Todo lo que sume para fortalecer al partido y para tener la alternativa que México necesita, estaría... ¿Fortalecería Felipe Calderón y no juzgar al PAN en este momento? Pues después del anuncio de Gennaro García Luna, a lo mejor no estamos tan seguros, pero yo creo que es un buen activo, o sea, que se esclarezcan los hechos, que se imputen las responsabilidades. Prógicamente, si hay responsabilidades, no. Si no hay responsabilidades, tampoco hay que hacer enjuiciamientos mediáticos. A priori, entiendos, y a priori, sin tener las evidencias, pero digamos, es una opinión política, ¿no? Es una opinión... Y Vicente Fox, de eso ya ni hablamos. Así lo dejamos. Ha sido mejor don Agustín Dorantes Lambarrí. Lo importante es que hay que dar resultados para que los ciudadanos de Querétaro se den cuenta de que estamos trabajando para, con sus recursos de los impuestos de los queritanos, se atiendan las problemáticas más importantes. Que Querétaro siga siendo diferenciador a nivel nacional. Sí, así, sí. Siguen llegando gente de todas partes de México, porque en Querétaro se vive mejor. Eso nos trae grandes retos, nos trae problemáticas, y tenemos que atenderla de la forma más rápida. Agustín Dorantes Lambarrí, como siempre, muchas gracias. Nos vemos el próximo miércoles, ¿no? Nos vemos el próximo. No vas a salir de vacaciones, no te vas a ir. Nos vemos el próximo miércoles. Mi hermana va a tener una ceremonia de que acabo de contraer matrimonio el 22, en Vallarta, entonces voy a acompañarla a partir del 20. Qué bueno, qué bueno, qué bueno. Y de ahí se publica. De fin de años. Sí, me voy del 20 al 25. Ok, Roberto. Agustín Dorantes, aquí estamos al pendiente. Que tengas un buen día, amigo. Don Adolio, que esté muy bien. Gracias, que tengas un buen día. Son las 7 con 46 de la mañana. Hacemos una pausa. Su opinión es siempre la más importante. Gracias a don Pedro Alberto Rodríguez. Que tengan buenos días. Hacemos la pausa. Regresamos enseguida con más. Escuchas una transmisión en vivo desde Querétaro con Aurelio Peña. Así sucede con la fuerza de la verdad. Querétaro 24 7. 24 horas los 7 días de la semana de información y música. Querétaro 24 7. Sigue nuestras redes sociales Facebook, Twitter, Instagram y YouTube. Querétaro 24 diagonal 7. Querétaro 24 7. Mixco Coworking Querétaro. Un concepto innovador para el desarrollo de tu negocio o empresa. Estaciones fijas. Oficinas privadas. Salas de juntas y servicio de cafetería con un diseño funcional y estético. A 5 minutos del centro de Querétaro. Comunidad, creatividad y compromiso. Mixco Coworking Querétaro. 394-8203. O sigamos en Facebook a través de Coworking Querétaro. Camino rumbo al éxito. Ya llegó la Feria Internacional Ganadera de Querétaro 2019. Del 29 de noviembre al 15 de diciembre en el ECOCENTRO EXPOSITOR. Tres naves y más de 250 locales de productos de la región. Con tu entrada, apoya hasta los ganaderos queretanos. Hoy por hoy, la unión hace la feria. Todos somos uno, un solo México. Con talento, gran determinación, generosidad y sobre todo una enorme creatividad. Los retos nos hacen grandes. Este es el momento de nuestro México. Unidos somos uno, un solo México. Radio y Televisión Mexicanas por México. Es momento de invertir en el mejor proyecto inmobiliario del Bajío. Ven a conocer nuestra nueva privada de lotes residenciales, Agatá. Conoce la primera comunidad planeada y comprueba por qué Cibatá es la mejor decisión para vivir o invertir. Lotes residenciales de 300 metros cuadrados. Visítanos en Cibatá.com En el Marqués aprovecha el 100% de descuento en multas y recargos del predial. Lienes hasta el 15 de diciembre. Mayores informes en elmarqués.gov.mx O llama al 234-5778. Presidencia Municipal del Marqués. Hechos que transforman. Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa. Rúcula, parrillada argentina. Uno de los restaurantes con mayor tradición en Querétaro. Ofrecemos una de las mejores cocinas con productos de calidad. Contamos con una amplia variedad de etiquetas en vinos de mesa, terraza, área infantil y ballet parking. Avenida Universidad Oriente 162. Centro Histórico. Querétaro, Querétaro. Reservaciones al 212-4700. Rúcula, parrillada argentina. Azuela y asociados. Una firma en quien confiar. Más de 25 años de experiencia nos respaldan. Dando el servicio de asesoría legal en materia laboral, fiscal y educativa. Así como un servicio integral de administración de nóminas. Hemos conseguido la tranquilidad y seguridad jurídica de nuestros clientes. Siendo estos los principales promotores de nuestros servicios. Llámanos al 214-13411 o busca nuestra página web en www.azuelayasociados.com Sigue todos los miércoles la mesa más polémica con la información exclusiva en una transmisión simultánea de Televisa y Radar 107.5 FM. ¿Que puede haber incrementos? Sí. ¿De cuántos centavos? No lo sé. Alma González, Aurelio Peña y Andrés Esteves en golpe de mesa, sin censura, de frente a la audiencia. Noticieros Televisa, Querétaro, comprometidos con la información. ¡Hey! También estamos en redes sociales. Sigue Querétaro con Aurelio Peña. Escríbenos al WhatsApp 442-586-1011. Así sucede Querétaro con la fuerza de la verdad. Las personalidades que dan rumbo a nuestra sociedad. La entrevista, así sucede. Gracias. Gracias. La entrevista con 51 minutos, 751. Gracias. Seguimos con más cosas, más comentarios, más información. Hay un movimiento que es el movimiento antorchista a nivel nacional que va a cumplir 45 años de trabajo social, de trabajo político, de activismo que han visto pasar también administraciones estatales, municipales, federales y que obviamente pues tienen también una posición política muy importante. El próximo sábado, el próximo sábado 21 de diciembre, pues estarán realizando justamente esta gran magna celebración allá en la Ciudad de México. Los antorchistas de toda la República Mexicana estarán participando obviamente los antorchistas del Estado de Querétaro. Pero están en esta mesa de trabajo y le agradezco mucho al profesor Jerónimo Urrola. Él es el dirigente estatal precisamente de Antorcha Campesina. Profesor, ¿cómo está? Buenos días. Muy bien. Buenos días. Gracias además por estar con nosotros. Hay varios temas que quisiéramos tratar el día de hoy, profesor, si usted nos lo permite. Primero, llegan a 45 años de historia social y política. ¿Qué ha significado? ¿Qué balance podríamos hacer de este trabajo que se ha logrado a nivel nacional en Querétaro? También con años importantes, décadas importantes de trabajo social y político para Antorcha Campesina. Aurelio, pues fíjate que para nosotros el balance es muy positivo. Quiero decirte que a raíz de la celebración del 40 aniversario, hace exactamente cinco años, en que nuestro dirigente nacional, el ingeniero Aquiles Córdoba, en coordinación con la dirección nacional y el comité ejecutivo, acordamos convertirnos en partido político y en buscar el crecimiento, digamos doblándonos la cantidad que entonces éramos a través de un programa que nosotros le llamamos uno por uno por uno y que consiste en que un antorchista convierta, trabaje para convertir, para convencer a otra persona más a las filas de la organización. Hemos crecido en estos últimos cinco años de manera muy significativa, muy importante. Bueno, ¿cómo le hemos hecho? Pues resolviendo las necesidades de la gente, atendiendo a la gente que siempre ha sido pues marginada. Sí. Pero sí hemos crecido de manera muy importante a nivel nacional y aquí en Querétaro no somos la excepción. Sí, sí, sí. Quiero decirte que sobre todo, sobre todo, sin decir que en la zona metropolitana no, pero sobre todo en los municipios de la periferia, en los municipios de la zona cerrana hemos crecido de manera muy importante. Exponencialmente. Éramos nosotros algo así como 20 mil hace exactamente cinco años y los números que nosotros... Aquí en Querétaro. Aquí en Querétaro. Sí, 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 claro. ¿A qué cree usted que se debe este crecimiento exponencial, decía yo, de Antorcha Campesina en Querétaro? Bueno, se debe fundamentalmente a que la gente pobre siempre ha sido olvidada. Siempre se le utiliza, siempre se le promete y nunca se le cumple. Por parte de todos los partidos políticos y por parte de todos los políticos de manera individual. De manera que cada vez la gente siente la necesidad de tener un respaldo y un apoyo de quien le ayude, si quiera platicar, con quien conversar, con quien tener la oportunidad de desahogarse. Y si a eso le sumamos que nosotros hemos sido particularmente insistentes en que se atiende la problemática de la gente marginada en materia de vivienda, en materia de caminos, en materia de salud y en materia de educación, de manera muy particular, nosotros creemos que hemos tenido resultados muy buenos. Antes de llegar a hacer el balance de lo que podría ser Antorcha Campesina con los municipios en el estado de Querétaro, incluso con el gobierno del estado. Hablando de esta idea que usted ya planteaba para que también la concretemos, 40 mil, 50 mil antorchistas, que se dice fácil, pero que es parte de un trabajo de más de dos décadas aquí en el estado de Querétaro. Se van a congregar el próximo 21 de diciembre a las 4 de la tarde. Aurelio, teníamos nosotros calculado reunirnos aproximadamente 200 mil inicialmente, pero bueno, ya platicando con Protección Civil, con los empresarios del estadio, etcétera, me refiero al estadio Azteca. Sí, decidimos solamente reducir nuestro, digamos, nuestra asistencia aproximadamente 110 mil, 120 mil antorchistas, porque son las butacas más la parte de abajo en la cancha en la que sí nos permitan los empresarios teniendo cuidado con el gasto, etcétera. Entonces, nosotros sí calculamos tener esa capacidad, pero te digo, solamente con cinco estados de la república. Nada más. Nada más con cinco estados participantes. O sea, es Estado de México, Ciudad de México, Morelos, Hidalgo y desde luego Querétaro. Estado de Querétaro. Porque este es el sexto, digamos, festejo a nivel nacional, luego de haberse celebrado uno en Puebla, otro en Morelia, Michoacán, otro más en San Luis Potosí, uno en Tijuana y el que se va a realizar el próximo domingo en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. En Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, sí, sería este el sexto en la Ciudad de México. Sí, este es el cierre que nosotros... Ahora, muchos hablan, muchos dicen, es que yo veo, ¿no?, de algunas declaraciones, Antorcha Campesina debe convertirse en gobierno, Antorcha Campesina debe ser un partido político, va caminando. Usted siempre me ha dicho que no, que no, que no, que no, pero yo lo voy viendo cómo van configurando por lo menos estas estructuras tan importantes socialmente hablando. Sí, ya estamos trabajando nosotros para eso a nivel nacional. Lo más importante para nosotros es el crecimiento y la formación de estructura porque, como hemos dicho alguna vez, no nos interesa andar pidiendo candidatos prestados. Sí. Lo que queremos es que sean candidatos propios, salidos de las propias filas de los antorchistas, tanto de los municipios como de los estados. Entonces, esa es la parte más complicada, pero es al mismo tiempo la más importante y la más emocionante. Y quiero decirte, por ejemplo, que en Puebla ya estamos trabajando para constituirnos en partido político estatal. Ya llevan ocho reuniones, ocho asambleas, con presencia del Instituto Electoral del Estado, y satisfactoriamente no tenemos problemas para reunir esa cantidad. ¿En Querétaro harán también ese mismo proceso? Sí, nada más estamos nosotros aguantando los tiempos, esperando el momento para trabajar y, bueno, irle avanzando a la constitución del Partido Político Nacional. Correcto. Ahora sí vamos a la otra parte que también me parece muy importante. Balance, cerramos el año 2019. ¿Qué relaciona Antorcha Campesina con los 18 municipios? ¿Qué relaciona Antorcha Campesina con el gobierno del estado, profesor? Pues, mira, no ha sido muy exitosa la relación. Los resultados sí, porque nosotros tenemos como idea, cosa que hemos logrado, allí donde logramos entendernos, o mejor dicho, donde logran entendernos los alcaldes y los gobiernos de los estados, nosotros crecemos. Pero donde no logramos entendernos, crecemos mucho más, porque muchos funcionarios, muchos servidores públicos creen que, cerrándole la llave, como creen ellos, como literalmente lo dicen, que no resolviendo la problemática de la gente, pues van a lograr desbaratar Antorcha Campesina, o cuando menos que no crezca. Pero resulta el efecto contrario. ¿Por qué razón? Ah, bueno, porque la gente cada vez más ve como una necesidad de tener que organizarse, y por eso es que nosotros hemos tenido ese éxito importante, y en los municipios le hemos hecho mucho la lucha, no lo hemos logrado en todos los casos. En el gobierno del estado tampoco lo hemos logrado como nosotros quisiéramos, pero bueno, Dios castiga, pero al mismo tiempo premia. Dios, que todo lo ve, nos esperan tiempos mejores, y nosotros estamos viendo que podemos avanzar, no como lo teníamos calculado, sino mucho más allá. Solamente le faltó decir amén. Amén. Oiga, bueno, sobre esta misma dinámica, en esta evaluación, un año del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, obviamente tiene usted una posición política al respecto. Ayer con temas importantes a nivel nacional, sin duda, pero ha habido también, pues, diferentes eventos o momentos que no quiero calificar yo, sino a usted que le pediría que me hiciera este balance de este primer año del gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Igual, lo mismo que aplica para la, digamos, para la situación de los municipios y de los estados, aplica también a nivel nacional. El presidente de la República, no, ellos tienen su propia visión de país, tienen su propia manera de matar pulgas, como decimos luego, pero no hemos visto nosotros resultados positivos, y la gente cada vez más se desespera, cada vez más ve incertidumbre, y cada vez más siente la necesidad de sumarse a la organización. Se nos criticaba de que nosotros somos intermediarios, que nos quedamos con los recursos de la gente. Nosotros hemos insistido una y otra vez que nunca hemos manejado un solo centavo. Es más, los únicos capacitados, los únicos, digamos, autorizados para manejar los recursos son las autoridades municipales, estatales y la propia federación. No hemos logrado eso, pero sí hemos crecido. O sea, digamos, hemos resuelto obras importantísimas en materia de vivienda, por ejemplo, aquí en Querétaro, en materia de mejoramiento de caminos, en materia de servicios públicos y, sobre todo, de educación. Por eso, aunque no hemos tenido una muy buena relación o una buena relación con el gobierno federal, nosotros podemos decir que, ante los pocos resultados o nulos resultados de parte del gobierno federal y los grandes éxitos de la organización, que nosotros podemos medir en el crecimiento nuestro y, por el otro lado, en el cero crecimiento económico y social de parte de la administración federal, pues, cada vez más va quedando claro que se necesita un nuevo partido que sí atienda, que sí resuelva la problemática de la gente. Y, bueno, a lo mejor me atrevo yo a ir un poquito más allá, una nueva clase política en el poder. Necesitamos que la gente de abajo, la verdadera gente de abajo, gobierne a México. ¿Cómo es la relación entre Antocha Campesina y el gobierno del estado? Buena, mala o regular. Regular. En los gobiernos municipales Querétaro. Regular. Corregidora. Muy mala. El Marqués. Bien. Cadereyta. Extremadamente mala. San Juan del Río. Preocupante. Pedro Escobedo. No se diga. Ezequiel Montes. Regular también. Y en la zona serrana y Jalpa. En la zona serrana, fíjate que hemos tenido buena relación con los presidentes municipales. Creo que ellos mismos también sienten la necesidad porque no han visto nada ni del gobierno del estado ni de la administración federal. Entonces dicen, pues, vamos a ponernos de acuerdo y a trabajar juntos. A trabajar y a construir este país y este estado. Profesor Germán, le agradezco mucho, como siempre. Gracias por estar con nosotros en Así Sucede Querétaro. Y bueno, veremos ahí esta celebración el próximo 21 de diciembre que estará en grande en alrededor de 110 mil antorchistas que se van a congregar en el estadio azteca al lleno total para plantear las consignas, las propuestas, los postulados de antorcha campesina que está a nada. Lo digo yo, si me lo permite aquí el profesor Jerónimo Burrola, de convertirse en un nuevo partido político en este país. Aurelio, yo quiero nada más terminar diciendo que a mí me encantaría que algunos de los querétanos, no importa que no sean antorchistas, además me interesa que vayan quienes no son de antorcha para que vean lo que es nuestra organización y que escuchen el discurso de nuestro dirigente nacional. Una visión completamente distinta de país, de lo que debe ser México, de lo que le falta a México, de lo que Antorcha Campesina propone para mejorar la situación política, económica y social de los mexicanos. De este país. Ocho con cuatro de la mañana. Gracias, profesor Burrola. Que tenga buen día. Muchas gracias. Gracias, es Jerónimo Burrola. Graves, dirigente estatal de Antorcha Campesina aquí en el estado de Querétaro. Ocho cuatro, pausa, regresamos, opinión siempre la más importante, volvemos enseguida con más. Sigue informado a través del ciento uno punto uno de tu FM con Aurelio Peña. Así sucede Querétaro. Querétaro veinticuatro siete. Veinticuatro horas los siete días de la semana de información y música. Querétaro veinticuatro siete. Sigue nuestras redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram y YouTube. Querétaro veinticuatro diagonal siete. Querétaro veinticuatro siete. Mixco Coworking Querétaro. Un concepto innovador para el desarrollo de tu negocio o empresa. Estaciones fijas, oficinas privadas, sala de juntas y servicio de cafetería con un diseño funcional y estético. A cinco minutos del centro de Querétaro. Comunidad, creatividad y compromiso. Mixco Coworking Querétaro. Tres noventa y cuatro ochenta y dos cero tres. O sigamos en Facebook a través de Coworking Querétaro. Camino rumbo al éxito. Ya llegó la Feria Internacional Ganadera de Querétaro 2019. Del veintinueve de noviembre al quince de diciembre en el ecocentro Expositor. Este año mantenemos el acceso al público en solamente sesenta pesos. Con tu entrada, apoye a los ganaderos querétanos. Hoy por hoy, la unión hace la feria. Todos somos uno, un solo México. Con talento, gran determinación, generosidad y sobre todo, una enorme creatividad. Los retos nos hacen grandes. Este es el momento de nuestro México. Unidos somos uno, un solo México. Radio y Televisión Mexicanas por México. Es momento de invertir en el mejor país. Proyecto Inmobiliario del Bajío. Ven a conocer nuestra nueva privada de lotes residenciales, Agatá. Conoce la primera comunidad planeada y comprueba por qué Cibatá es la mejor decisión para vivir o invertir. Lotes residenciales desde trescientos metros cuadrados. Visítanos en cibatá.com. En el Marqués aprovecha el cien por ciento de descuento en multas y recargos del predial. Vienes hasta el quince de diciembre. Mayores informes en elmarqués.gob.mx o llama al dos treinta y cuatro cincuenta y siete setenta y ocho. Presidencia municipal del Marqués. Hechos que transforman. Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa. Rúcula, parrillada argentina. Uno de los restaurantes con mayor tradición en Querétaro. Ofrecemos una de las mejores cocinas con productos de calidad. Contamos con una amplia variedad de etiquetas en vinos de mesa, terraza, área infantil y ballet parking. Avenida Universidad Oriente ciento sesenta y dos. Centro histórico Querétaro, Querétaro. Reservaciones al dos doce cuarenta y siete cero cero. Rúcula, parrillada argentina. Azuela y asociados. Una firma en quien confiar. Más de veinticinco años de experiencia nos respaldan. Dando el servicio de asesoría legal en materia laboral, fiscal y educativa. Así como un servicio integral de administración de nóminas. Hemos conseguido la tranquilidad y seguridad jurídica de nuestros clientes. Siendo estos los principales promotores de nuestros servicios. Llámanos al dos catorce treinta y cuatro once o busca nuestra página web en triple doble azuela y asociados punto com. Sigue todos los miércoles la mesa más polémica con la información exclusiva en una transmisión simultánea de Televisa y radar ciento siete punto cinco FM. Que puede haber incrementos, sí, de cuántos centavos, no lo sé. Alma González, Aurelio Peña y Andrés Esteves en golpe de mesa, sin censura, de frente a Noticieros Televisa, Querétaro, comprometidos con la información. Así sucede Querétaro con Aurelio Peña. Escríbenos al WhatsApp cuatro cuatro dos cinco ocho seis ciento uno uno. Así sucede Querétaro con la fuerza de la verdad. Bueno, gracias, las ocho de la media con nueve minutos, ocho nueve. Gracias, seguimos con más información en Así sucede Querétaro. Ayer estuvo el gobernador de Estado, Francisco Domínguez Servién, en el Senado de la República. Obviamente el anfitrión también, el senador Mauricio Curi González. Estuvieron representantes de las diferentes fuerzas políticas en el hasta bandera y en el vestíbulo, pues, del Senado mexicano, del Senado de la República, para participar en esta muestra e inauguración de esta muestra cultural y gastronómica de Querétaro, que estará visible, visible para todos quienes llegan de repente a visitar este recinto legislativo hasta el próximo trece de diciembre se expondrá, por cierto, la oferta cultural, gastronómica y turística que ofrece la entidad y pues la bienvenida, la bienvenida la daba la esta muñequita artesanal, característica embajadora de los pueblos indígenas también de Querétaro, la muñequita Lele, allá en el Senado mexicano. Maritza Navarro tiene los detalles. Querétaro estará presente hasta el trece de diciembre en el Senado de la República con una muestra cultural y gastronómica. Este martes el gobernador Francisco Domínguez Servién estuvo en la inauguración del evento. Aseguró que en Querétaro hay esmero para garantizar el libre acceso a la cultura a través de la promoción de expresiones populares que retratan las raíces y abren espacios a nuevas manifestaciones. Muchas de las respuestas que necesita nuestro querido país pasan, estoy seguro, con la cultura. Sin cultura no hay desarrollo, sin cultura no hay democracia, sin cultura no hay conciencia, no hay espíritu, no hay esencia y tampoco paz. Debemos compartir un gran promóxito como país, promover lo que somos con muchísimo orgullo como mexicanas y mexicanos. Defender el lugar que el talento mexicano ya se ha ganado en todo el mundo. Disfruten nuestra muestra preparada con enorme talento de manos queretanas y recuerden que por allá siempre los vamos a esperar con los brazos abiertos. De la muestra participan artesanas queretanas, así como un programa cultural y gastronómico que incluye la representación de la muñeca gigante Lele, que ha estado de gira en todo el mundo. Aquí la información. Bueno, que ha estado de gira en todo el mundo y que decía también el gobernador del estado, sin duda alguna, convierte a nuestro estado en una posibilidad importante para el desarrollo también y retomar, sin duda alguna, pues estas visiones que tienen los grupos indígenas también en nuestro país, en el centro de la república, en el centro de la república mexicana y que pues sí se ha convertido en un tema fundamental, en un tema estratégico justamente para poder atender pues estas nuevas realidades, estas visiones que también se tienen del nuevo México, del nuevo, de la nueva pues propuesta. Así que, pues ahí está Lele, ahí está esta muestra gastronómica y cultural, artesanas y artesanos queretanos que están participando justamente en esta muestra artesanal, cultural y gastronómica de Querétaro en el senado de la república. Escuchamos lo que decía ya el gobernador del estado y también escuchamos ahora lo que señalaba también en su momento el propio, pues el propio senador, el propio senador de la república, Mauricio Curi González, justamente al darle la bienvenida, al darle la bienvenida a los, pues a los representantes, legisladores, legisladores también de otras fuerzas políticas quienes se sumaron justamente a la bienvenida de Querétaro, allá en el senado, en el senado mexicano. Ya tenemos el audio, ya lo encontramos y se lo comunico con mucho gusto para que lo podamos también considerar. Las ocho de la mañana con trece minutos. Bueno, en la feria artesanal también que se llevará a cabo la quinta y la sexta expo multicultural y artesanal del municipio de Querétaro, que se realizará del doce al dieciséis, pues de diciembre en la plaza Fundadores, del veinte al veintiséis, también en la plazuela Mariano de las Casas, este con el objetivo de atender el incremento de hasta cuatrocientos por ciento en el flujo de artesanos a la capital del estado en esta temporada decembrina. Así lo reconoció las autoridades capitalinas, el secretario de gobierno Apolinar Casillas Gutiérrez, así lo dijo a los micrófonos de Así Sucede Querétaro. Apolinar Casillas Gutiérrez, secretario de gobierno del municipio de Querétaro, dio a conocer que se llevará a cabo la quinta y sexta expo multicultural y artesanal del municipio de Querétaro, que se realizarán del doce al dieciséis en plaza Fundadores y del veinte al veintiséis en la plazuela Mariano de las Casas, en un horario de diez de la mañana a las veinte horas. Lo anterior debido a que en el mes de diciembre se incrementa hasta un cuatrocientos por ciento el flujo de artesanos de otros municipios y estados a la capital queretana, esto para poder vender sus productos. Es por esto que se buscó un espacio para permitir que hasta doscientos sesenta familias que se dedican a la creación de productos a mano puedan ofertar diversos objetos en forma ordenada y digna. En el mismo podrán encontrar muñecas, ropa, objetos tallados de madera, artesanías de mármol y otro tipo de artículos. Escuchemos. Dos bloques de fechas del doce al quince de diciembre y del veinte al veintiséis de diciembre, la quinta y sexta expos multiculturales, artesanales, las cuales se llevarán a cabo, la primera de ellas en la plaza Fundadores y la segunda de ellas en la plazuela Mariano de las Casas. En estas expos se podrán encontrar la ya famosísima muñeca Lelé, charioletas, prendas de vestir, juguetes, huipiles, huaxaqueños y chapanejos, figuras de madera tallada, figuras de barro pintadas a mano, tejidos, medicina tradicional, herbolaria, figuras de onyx y cuarzo, artículos de mármol, dulces tradicionales, nieve artesanal, productos elaborados con palma, alpargatas artesanales, tejidos, mazaguas. Señalo que aunque son alrededor de quinientos los ambulantes que en esta temporada llegan a la capital del estado a vender sus productos en las calles, solo se darán doscientos sesenta espacios en estas ferias. Finalmente dijo que esto es independiente de los espacios otorgados por la temporada en diversos puntos de la ciudad y los que son para los que ofertan sus productos en el Centro de Desarrollo Artesanal Indígena. Hasta aquí la información. Bueno, gracias, gracias Giovanna Espinosa y obviamente que tiene que ver justamente con esta situación y esta realidad que se vive aquí en la capital queretana. En el tema de los inspectores, el secretario también de gobierno, también reiteró, dio a conocer que alrededor de cien inspectores, personas que se van a dedicar justamente esto, ojalá que lo hagan también con respeto, ¿no?, a los comerciantes, a la gente que todos los días sale a ganarse, ahora sí que el pan nuestro, pues, de cada día, con esfuerzo, con trabajo honesto, pues que también estos señores inspectores hagan su chamba y lo hagan bien atentos a las actividades comerciales en la capital. Dijo también que han solicitado ya a los inspectores actual con prudencia, con respeto para evitar conflictos, como lo que sucedió el pasado 24 de diciembre. ¿Se acuerda usted también que lo tenemos claro? En una agresión, obviamente, flagrante de los mismos trabajadores, a los mismos, incluso muchos de ellos de origen indígena, personas que, pues, comercian en la vía pública, aunque de ser necesario no descarta solicitar apoyo de la fuerza pública si fuera solamente, si fuera estrictamente necesario. Giovanni Espinoza también tiene los detalles. El secretario de Gobierno del municipio de Querétaro, Apolinar Casillas Gutiérrez, dio a conocer que alrededor de 100 inspectores estarán atentos a actividades comerciales en la capital. Indicó que ha solicitado a los inspectores actuar con prudencia para evitar conflictos, como el sucedido el pasado 24 de diciembre. Aunque de ser necesario no descarta solicitar apoyo a la fuerza pública. Yo le he pedido a mi equipo de inspectores que actúen con prudencia, desde luego con apego a la norma. Sin embargo, pues eso no les quita la autoridad para, en caso necesario, actuar con firmeza. En caso de posible riesgo o conflicto, desde luego que pediremos el apoyo de la fuerza pública. En caso de que sea necesario el apoyo de la fuerza pública, pero sí que tengamos prudencia porque, sí, reitero, yo he tenido aquí quejas, comentarios de muchos comerciantes que tienen toda la vida, que hacen lo posible, tienen ahí sus carritos, están establecidos, y luego hay algunos, algunos inspectores, algunos también, pues, agentes de seguridad pública que se pasan de listos o se pasan de lanza. Denle chance, tengamos prudencia, respetemos, y también a los comerciantes les digo que también seamos respetuosos de las normas, de las formas para que estemos en paz, ¿no? Estemos en paz. Bueno, ocho con dieciocho, que ya encontramos el audio del senador Mauricio Curi, justamente en la inauguración de esta muestra artesanal en la que participa Lele y los artesanos, los artesanos queretanos. Esto fue lo que dijo justamente al presentar esta exposición el senador de la República, Mauricio Curi González. Me da muchísimo gusto darle la bienvenida a nuestro gobernador del estado de Querétaro, el gobernador Francisco Domínguez Servié, al licenciado Rogelio Vega Vázquez Mellado, jefe de gabinete, al licenciado Víctor de Jesús, su secretario de Gobernación, al ciudadano Hugo Carlos García, secretario de Turismo, a la licenciada Paulina Guadalos Romero, secretario de Cultura, a la licenciada Karina Trejo Acuño, representante de la Secretaría de Estarrollo Sustentable, al licenciado Mario Fernando Ramírez Retolaza, secretario del Trabajo, a por supuesto a los diferentes líderes de las cúporas empresariales, Carlos Zabacú Ruiz, del presidente de la Cámara de Comercio de Querétaro, Octavio Mata de Cañada, Querétaro, Álvaro Ugalde, de CEMIC, Roberto Domínguez, Canaco, San Juan del Río, Jairo Velázquez Salinas, Comunicación Social, Canaco, Querétaro, Alfonso González, Comerciente Centro Histórico, Oscar Jail Palacios, que no sé si lo vi por acá, ahí está Scarito, el presidente FKP, Carlitos García Astorga, con Canaco, Enrique Octavio García Méndez, secretario de la Concanaco, Salvador Sebastián Mauricio, vicepresidente de Concanaco, Querétaro, Francisco Rabel, muchas gracias, Pancho, por estar con nosotros, presidente de los anticuarios, y por supuesto, a los presidentes municipales que nos acompañan el día de hoy, Belén Ledesma, presidente municipal de San Joaquín, Querétaro, dirigido Rosendo, a mí, vino Rosendo, que no lo vi, vino Rosendo, no lo vi, ¿qué tal por llegar? Y bueno, por supuesto, a los senadores que nos acompañan el día de hoy, a los coordinadores, Ricardo Monreal, Miguel Ángel de Solución, y por supuesto, Miguel Ángel Mancera, a mis compañeros senadores, muchísimas gracias, Mariela también, perdón que no te la haya visto, muchas gracias, a mis compañeras senadores, muchísimas gracias. Amigas y amigos, hoy, hoy amanecí particularmente contento, sabía que sería un día muy especial, porque en el Senado de la República, se sentiría la fuerza de Querétaro, es un orgullo que mi estado esté presente, en el corazón del Senado. Bueno, es el discurso de Mauricio Curi González, el senador de la República, al dar la bienvenida, justamente, en la inauguración de esta, esta exposición artesanal, allá en el recinto legislativo. Ocho con veinte de la mañana, hacemos una pausa, una pausa, regresamos enseguida con más, en Así Sucede Querétaro, con la fuerza de la verdad, vamos a los comentarios, llamarles a más cosas, con mucho gusto, en este espacio de noticias, volvemos. Escuchas una transmisión en vivo, desde Querétaro, con Aurelio Peña, Así Sucede, con la fuerza de la verdad. Querétaro veinticuatro siete, veinticuatro horas, los siete días de la semana, de información y música. Querétaro veinticuatro siete, sigue nuestras redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram y YouTube, Querétaro veinticuatro, diagonal siete. Querétaro veinticuatro siete. Mixto Coworking Querétaro, un concepto innovador para el desarrollo de tu negocio o empresa, estaciones fijas, oficinas privadas, sala de juntas, y servicio de cafetería, con un diseño funcional y estético, a cinco minutos del centro de Querétaro, comunidad, creatividad y compromiso, Mixto Coworking Querétaro, tres noventa y cuatro, ochenta y dos cero tres, o síguenos en Facebook a través de Coworking Querétaro, camino rumbo al éxito. Todos somos uno, un solo México, con talento, gran determinación, generosidad, y sobre todo, una enorme creatividad. Los retos nos hacen grandes. Este es el momento, de nuestro México. Unidos, somos uno, un solo México. Radio y Televisión Mexicanas, por México. Ya llegó la Feria Internacional Ganadera de Querétaro dos y diecinueve. Del veintinueve de noviembre al quince de diciembre, en el Ecocentro Expositor. Conciertos, exposiciones ganaderas, juegos mecánicos, y espectáculos para toda la familia. Con tu entrada, apoyas a los ganaderos queretanos. Hoy por hoy, la unión hace la feria. Es momento de invertir en el mejor proyecto inmobiliario del Bajío. Ven a conocer nuestra nueva privada de lotes residenciales, Agatá. Conoce la primera comunidad planeada, y comprueba por qué Cibatá es la mejor decisión para vivir o invertir. Lotes residenciales desde trescientos metros cuadrados. Visítanos en cibatá.com. En el Marqués aprovecha el cien por ciento de descuento en multas y recargos del predial. Tienes hasta el quince de diciembre. Mayores informes en elmarqués.gov.mx. O llama al dos treinta y cuatro cincuenta y siete setenta y ocho. Presidencia Municipal del Marqués. Hechos que transforman. Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa. Rúcula Parrillada Argentina. Uno de los restaurantes con mayor tradición en Querétaro. Ofrecemos una de las mejores cocinas con productos de calidad. Contamos con una amplia variedad de etiquetas en vinos de mesa, terraza, área infantil y ballet parking. Avenida Universidad Oriente ciento sesenta y dos. Centro histórico Querétaro, Querétaro. Reservaciones al dos doce cuarenta y siete cero cero. Rúcula Parrillada Argentina. Azuela y Asociados. Una firma en quien confiar. Más de veinticinco años de experiencia nos respalda. Dando el servicio de asesoría legal en materia laboral, fiscal y educativa. Así como un servicio integral de administración de nóminas. Hemos conseguido la tranquilidad y seguridad jurídica de nuestros clientes. Siendo estos los principales promotores de nuestros servicios. Llámanos al dos catorce treinta y cuatro once. O buscan nuestra página web en triple dobleu azuela y asociados punto com. Sigue todos los miércoles la mesa más polémica con la información exclusiva en una transmisión simultánea de Televisa y Radar ciento siete. Bueno, gracias a las ocho de la mañana con veinticinco minutos. Ocho veinticinco. Gracias, André Montero. Saludos. Me dice también un abrazo. Ahí va el tema también, el tema de lo que obviamente representa y significa una serie de situaciones que también me parecen importantes, interesantes. Y me dice André Montero el tema de la pues el trabajo infantil. Hay niños explotados laboralmente que obviamente también tendrán que retomar las autoridades correspondientes. Gracias, André Montero. Paso el comentario también a las autoridades, a nuestras autoridades de la Secretaría del Trabajo. Bueno, vaya fichitas que son los políticos mexicanos. Caray, muchos de ellos mentirosos, hipócritas, nefastos. Ser político en este país es sinónimo de corrupción. Todos están cortados por la misma tijera. Podría haber algún político que sí sea honesto, pero los que relucen con los otros, dice así, relucen, ¿no? Son los otros. Hasta pecan de inocentes. Resulta que Calderón desconocía todas las mañas de García Luna. Se pregunta a otro perro con ese hueso que tenga usted. Buen día, licenciado Peña, de parte del señor Jorge Soria. Sí, con todo. Sí, que no conocía hasta dónde sabía, hasta dónde estaba enterado. Qué tanto sí, qué tanto no. Porque si el presidente no sabía, imagínese usted nada más, pues entonces las cosas no andaban nada bien, ¿no? Nada bien. Vamos a suponer sin conceder, como dicen los abogados. Bueno, pues él no estaba enterado. Y sí, sí. Y sí, sí estaba enterado. Bueno, estimado licenciado, muchas gracias. De parte de Magnolia Rojas, también gracias Rey Bell. Muchos saludos. Juntos con tu audiencia. Buenos días, también estamos en la reta final del 2019. Muchos saludos a todos. Gracias Rey Bell. Saludos. Buenos días. Gracias, me dice, para usted y para su grupo de trabajo, para todos los radioescuchas, bendecido día. Es parte, de parte de la señora Marielena de Lomas de Casablanca. Gracias, doña Marielena. A doña Amparo Hernández, también le mando saludos y abrazos ahí en el tintero, que nos hacen favor de sintonizarnos. Me comentan también a Miriam Loa, también muchos saludos. Mi nombre es Víctor Martínez, los saludos de la colonia El Marqués. Este año se pasó como volando, que ni tiempo nos dio de ver el doble de seguridad y la mitad del tráfico que prometió también el alcalde, el alcalde Luis Nava. Bueno, paso el comentario, gracias, sarcasmo, pero pues vale, ¿no? Ahí está el comentario, está bien. Como todos los días, pendiente de los acontecimientos de mi estado. Bueno, le pido las mañanitas y felicitar a Carlos Daniel. Podemos poner mañanitas, mi querida Carmen, si no tienes inconveniente. Dice, las mañanitas y felicitaciones para Carlos Daniel Ortiz Linares. Me dice, con mucho ánimo este día para todos, para todo el auditorio, en especial también, pues, que es donde, a la sierra, a la sierra gorda de Querétaro, donde están mis raíces. Y, perdón, una molestia, me dice también, ojalá que podamos hacer, hacer ahí esta felicitación de las mañanitas. Bueno, pues, enhorabuena, enhorabuena y felicidades. Y que con un trío, ¿no? Que con un trío, para que se oiga todavía más bonita. ¿Qué más quiere, hombre? A ver, ¿qué más quiere, don Daniel? A ver, ya me callo, se dice los mañanitos, entonces, me quiero decir también, ¿no? Bueno, a ver, felicidades, don Carlos Daniel Ortiz Linares. Bueno, pues, muchas felicidades, muchas felicidades, don Carlos Daniel Ortiz Linares. Y, además, estas mañanitas las consiguieron aquí con el trío de los franciscos, ¿no? Ah, no, de los panchos. De los panchos. Ah, qué pano, me amanecí muy chistoso el día de hoy. Bueno, rápidamente, ¿qué podemos hacer? Hay un indigente en las calles de Ezequiel Montes y las calles aledañas. Este sujeto es agresivo, arroja piedras a los autos y ya ha causado daños a varios autos. Al mío le tocó ayer un piedrazo, me dice una pedrada, una pedrada, es que decía aquí piedras, una pedrada. Por suerte no rompió el vidrio de la puerta, agradezco también que me puedan apoyar una asesoría. Hay que ir ahí al centro de mediación, don Erick Aragone, al centro de mediación. Está ahí en el cerrito, atrás donde hay también un monumento, un monumento donde está la parada de los camiones sobre Avenida Corregidora. Ahí está el centro de mediación. Pregunte por Joaquín González de León. Saludos, felicidades a todos quienes hacen posiciones de los queretanos, especialmente muy amable. Gracias, personalmente, creo que para llevar a Agustín Durantes para que como matraca esté reproduciendo las cifras que ya todos conocemos, que todo lo que hacen los otros partidos está mal y que lo que le falta o lo que le falla al pan, él no sabe o no vio, mejor devuélvanos al licenciado Mandujano. Por lo menos él dice cosas que no se saben o bien, opina de manera muy conocedora, me dice Raúl Vallejo, de la colonia El Laurel. Bueno, muy amable, gracias. Me dicen también, bendiciones también por usted y para su auditorio. Pues tal parece que los corruptos de los agentes de tránsito del municipio traen consigna de realizar multas a todo el mundo, quizá porque saben que la ciudadanía trae algo más de dinero, ponen retenes para poder multar. Y resulta en la lateral de Bernardo Quintana, Colonia Caleza, se estacionan los comensales a pesar, a pesar de que está prohibido estacionarse y generan mucho tráfico. Eso no lo ven los corruptos de los agentes de tránsito o más bien son indicaciones de sus jefes de no molestar a esas personas que asisten a esos negocios. Pero sí hay corruptos, son precisamente los gobiernos azules, sino pregúntale a Enrique Vega que no ha hecho una sola obra en la cañada. Y lo peor, mucha gente que cree en él, así las cosas, así las cosas, me dice don José Luis Martínez, justamente de la cañada. Con su opinión yo la respeto. No hay manera de que las leyes ya no permitan que se formen más grupos de zánganos vividores con fachada de nuevos partidos. Y esto se refiere, obviamente, a la entrevista que teníamos hace un momento con Antorcha Campesina, mi querido Dani Boy. Ahora sí tuviste medio fuerte, pero bueno, saludos, un abrazo, que tengan buen día. Y luego también acá me pasan otro comentario, otro comentario, me mandan unas fotografías, me dice, buenos días, sigue creciendo la inseguridad a través de carritos de centros comerciales, están robando en diferentes zonas del municipio, urge empadronar a los centros comerciales que se hagan responsables de los carritos. No tienen por qué estar circulando en la vía pública, los carritos sirven para esconder lo robado, es una plaga incontrolable. Los vemos por todas partes, sobre todo en el centro histórico y alrededor de los mercados municipales. Deben acreditar la propiedad, de lo contrario, seguridad pública está obligada a retirar de las calles. Estos carritos son carritos realmente del mandado que, dice, muchos ocupan, utilizan para robar otro tipo de cosas, otro tipo de cosas para que también lo regulen las autoridades correspondientes. No había visto, pero sí, mira, están ahí en las calles circulando los carritos estos del súper, estos carritos del súper y que obviamente me dicen, los utilizan para robar algunas cuestiones. Y finalmente me dicen también, buenos días, reportando que ayer tiraron el letrero del transporte en San José, el alto, en la avenida, esa avenida Chichimequillas. Ojalá que pueda turnar este comentario, este comentario del Instituto Queretano del Transporte. Lo hago encantado de la vida, encantado de la vida. Gracias, son las ocho de la mañana con treinta y dos minutos, ocho treinta y dos. Hacemos una pausa, volvemos enseguida con más. Sigue informado a través del ciento uno punto uno de tu FM, con Aurelio Peña. Así sucede Querétaro. Querétaro veinticuatro siete, veinticuatro horas los siete días de la semana de información y música. Querétaro veinticuatro siete. Sigue nuestras redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram y YouTube, Querétaro veinticuatro diagonal siete. Querétaro veinticuatro siete. Querétaro veinticuatro siete. Vemos en Facebook a través de Coworking Querétaro. Camino rumbo al éxito. Todos somos uno, un solo México. Con talento, gran determinación, generosidad y sobre todo, una enorme creatividad. Los retos nos hacen grandes. Este es el momento de nuestro México. Unidos, somos uno, un solo México. Radio y Televisión Mexicanas por México. Ya llegó la Feria Internacional Ganadera de Querétaro dos mil diecinueve. Del veintinueve de noviembre al quince de diciembre en el ECOCENTRO EXPOSITOR. Tres naves y más de doscientos cincuenta locales de productos de la región. Con tu entrada, apoyas a los ganaderos queretanos. Hoy por hoy, la unión hace la feria. Es momento de invertir en el mejor proyecto inmobiliario del Bajío. Ven a conocer nuestra nueva privada de lotes residenciales, Ágata. Conoce la primera comunidad planeada y comprueba por qué Cibatá es la mejor decisión para vivir o invertir. Lotes residenciales desde trescientos metros cuadrados. En el Marqués aprovecha el cien por ciento de descuento en multas y recargos del predial. Tienes hasta el quince de diciembre. Mayores informes en elmarqués.gov.mx O llama al dos treinta y cuatro cincuenta y siete setenta y ocho. Presidencia Municipal del Marqués. Hechos que transforman. Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa. Rúcula, parrillada argentina. Uno de los restaurantes con mayor tradición en Querétaro. Ofrecemos una de las mejores cocinas con productos de calidad. Contamos con una amplia variedad de etiquetas en vinos de mesa, terraza, área infantil y ballet parking. Avenida Universidad Oriente ciento sesenta y dos. Centro histórico Querétaro, Querétaro. Reservaciones al dos doce cuarenta y siete cero cero. Rúcula, parrillada argentina. Azuela y asociados. Una firma en quien confiar. Más de veinticinco años de experiencia nos respalda. Dando el servicio de asesoría legal en materia laboral, fiscal y educativa. Así como un servicio integral de administración de nóminas. Hemos conseguido la tranquilidad y seguridad jurídica de nuestros clientes. Siendo estos los principales promotores de nuestros servicios. Llámanos al dos catorce treinta y cuatro once o busca nuestra página web en triple doble azuela y asociados punto com. Sigue todos los miércoles la mesa más polémica con la información exclusiva en una transmisión simultánea de Televisa y radar ciento siete punto cinco FM. Que puede haber incrementos. Sí, de cuántos centavos no lo sé. Alma González, Aurelio Peña y Andrés Esteves en golpe de mesa sin censura de frente a la audiencia. Noticieros Televisa Querétaro comprometidos con la información. Hey, también estamos en redes sociales. Síguenos en Facebook como Querétaro veinticuatro diagonal siete. En Twitter como arroba Querétaro veinticuatro guión bajo siete. Así sucede Querétaro con Aurelio Peña. Escríbenos al WhatsApp cuatro cuatro dos cinco ocho seis ciento uno uno. Así sucede Querétaro con la fuerza de la verdad. Pasión, entrega, devoción, estadísticas, resultados, fechas, así sucede Deportes. Bueno, gracias, las ocho de la mañana con treinta y siete minutos, ocho treinta y siete, con mucha información en materia deportiva, mi querido Víctor Monroy de Nueva Cuenta. Buenos días, amigo. ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias. ¿Por dónde quieres comenzar, amigo? Bueno, vamos a comenzar. ¿Regalitos? ¿Cómo? Pues ya es hora, ¿no? Ya es hora, ¿no? Ya ves que está mucha gente. Ahora sí, ya, ahora sí. No, no. Es época navideña. Nada más dos pases para la feria. El ambiente, no, pero vamos a regalarle pases a la gente, un pase doble para que vaya al partido de Libertadores de Querétaro en contra del conjunto de soles de Mexicali. A Libertadores le quedan dos partidos en casa. Sí. Este es bien complicado, pero muy importante. Enfrentan nada más y nada menos que al líder de la división oeste, pero están en el octavo puesto. Avanzan siete de cada división. Entonces, para Libertadores es muy importante ganar y requiere, por supuesto, el apoyo de la gente. A la primera persona que nos escriba por WhatsApp al 442-586-1011 que nos diga el nombre de las mascotas de Libertadores. Sí, y que tiene un nombre así medio particular, ¿verdad? Muy particular. Muy interesante. ¿Cómo? Y con eso es más que suficiente. Víctor Morrón dijo el número de manera diferente, pero es el mismo de que siempre le decimos. 442-586-101-1. Para que usted pueda también ponerse en contacto con nosotros y para que se vaya este fin de semana. ¿Cuándo es el partido? Sábado y domingo. Sábado y domingo al partido. Para el sábado y para el domingo. Para que vayan a todas las... A los dos partidos. Sí, ha sido Libertadores. Fíjate que yo soy de la Universidad de Londres. Tú dime cuándo vamos y nos vamos a divertir mucho. A ver, el día que tú me invites. Nos vamos a pasar padrísimo. Oye, Andrés, miro mis clases la semana que entra y vamos. Ya está. Si me da tiempo, no se alcanza todavía, ¿no? Y vamos. Claro, claro. Ahora, yo invito a las palomitas. Venga, ya está. Oye, pues vamos con la información. El delantero Alan Pulido aceptó la propuesta del Sporting Kansas para jugar en la MLS. Se sabe que es un arreglo por cuatro años y, bueno, la franquicia norteamericana habría pagado 9.5 millones de dólares. Y esto, bueno, pues le representaría, pues, un ingreso importante al goleador que va a aportar el número 9 en dicho club. Y ya que hablamos de las chivas, a Mauri Vergara, el presidente del conjunto rojiblanco. Dice que todavía no queda descartado que puedan llegar un par de sorpresas más. Más la lista, por supuesto, de jugadores que se han sumado al conjunto rojiblanco y que hoy llevan algo así como 51 millones de dólares invertidos. Entonces, nada más. Nada más. Y dice a Mauri Vergara que puedan llegar dos más. Así lo dijo el presidente del chiberio. Adelante. El mensaje es que estamos cumpliendo con lo que dijimos. Ya se acabó, como bien dijo Ricardo, se acabó hablar de descenso. Se acabó hablar de la tabla baja. Empezamos a hablar ya de liguilla. Empezamos a hablar ya de campeonatos. Bueno, ustedes han estado viendo cómo hemos estado anunciando cada jugador que estamos trayendo. Una vez que ya es oficial, espérense a que nosotros anunciemos. Entonces, no especulemos paso a paso y bueno, seguramente habrá un par de sorpresas más. Estoy muy emocionado. Estamos muy emocionados, igual que la gente. Porque queremos demostrar de lo que somos capaces y queremos retornar a Chivas en el lugar de grandeza que se merece. Por supuesto que está para campeonato. Siempre ha estado. Nos ha costado trabajo. Ahora más. Regresar a las Chivas al lugar que se merece, dice a Mauri. Y bueno, pues con esa inversión, por lo menos están obligados a ser más que protagonistas. Hay que ser serios candidatos al título. Otro que ya sí es oficial, su reincorporación, su regreso es de José Juan Macías. Quien, bueno, pues dice que él tenía propuestas de Europa, pero pues prefiere primero ser campeón con sus Chivas. Y luego ya irse al viejo continente. Así lo dijo en la entrevista para Chivas TV. Adelante, adelante. En los propósitos que tengo como futbolista y a mis Chivas vengo a quedar campeón. Creo que vengo con esa mentalidad. Sí, es cierto que había muchas ofertas de Europa, pero no quería sin antes salir campeón con mis Chivas. Creo que es una espinita que tenía dentro de mí de poder destacar a mi equipo. A lo mejor antes no se tuvo las oportunidades, pero ahora creo que se van a tener y quiero irme campeón. Creo que crecí como persona y como futbolista en todos los ámbitos. Obviamente estoy muy agradecido con el Club León, que me ayudó en esa parte de la formación. Creo que llega un José Juan con mayor madurez, un José Juan con mejor físico, mejor mentalidad, mejor ánimo, mejor todo, ¿sabes? Entonces creo que estoy listo para esto. Sé lo que es portar estos colores, sé la presión que hay, sé absolutamente todo. El equipo pues está trayendo refuerzos de muchísima calidad. Vengo con esa ilusión de ganarme la titularidad en Chivas. Bueno, de ganarse la titularidad en Chivas, no, está sencillo, pero bueno, ese es el esfuerzo que hay que hacer también todos y cada uno de nosotros. Él particularmente tiene ese interés. Sí, sí, claro, por supuesto. Mira, la verdad es que son jugadores que están llegando en un buen momento, que están teniendo un buen nivel futbolístico. Y sin duda, pues también con la inversión que hicieron por esos jugadores, bueno, pues es seguro que los estarán contemplando como titulares. En la información de fútbol internacional, te platico que hoy sigue la actividad de la Champions League en la fase de grupos, en lo que es prácticamente ya el cierre de la definición para ver qué equipos completan a los que van a buscar los octavos de final. El Brujas se enfrentará al Real Madrid hoy a las dos de la tarde, a la misma hora el PSG en contra del Galatasaray, Olympiacos ante Estrella Roja, el Bayern Múnich en contra del Tottenham, el Bayern Leverkusen ante la Juventus, el Atlético de Madrid que busca su clasificación. El día de hoy ante el Locomotiv de Moscú, a las dos de la tarde, más tempranito al mediodía, Shakhtar en contra del Atalanta y el Dinamo Zagreb que enfrenta al Manchester City. Correcto, pues con muchas actividades, mi querido Víctor Monro, como siempre, gracias. ¿Sí llamaron? ¿Sí se pudo? ¿Sí se fue? ¿O no se fue para Libertadores? A ver cómo está, porque nos tenés que decir el nombre de las mascotas, ¿no? De las mascotas. De las mascotas del equipo de Libertadores. ¿Sí hubo? Sí hubo. ¿A poco sí se la saben? Sí, está bien fácil. Tiene un nombre medio raro. Sí, entonces, sí, ya, ya podemos decir, ¿verdad, Lucía? No, no, pero sí, pero sí está ahí, a ver que digan. ¿Sí? ¿Sí dice ahí? Dijo el nombre de uno. Dijo el nombre de uno, Torcho. Ah, pues ahí está, es Torcho, Mini Torcho. Y Torchito, ¿no? Y Torchito. Estela Hernández, ya se ganó su pase doble. Bueno, vamos con Torchito. Ahí estaremos. Y Mini Torchito ya viene para acá. ¿Es Torcho, Torcho? Torchito y Mini Torcho. Torcho, Torchito y Mini Torcho. Bueno. De verdad, y ponen un ambientazo. Sí, hombre, si me antojó, créeme que sí tengo ganas, sí te voy a tomar la palabra. Ya está. Víctor, vamos. Gracias, amigos. Buen día. Buen día, muy amable, como siempre. Muchas gracias. Ocho cuarenta y cuatro de la mañana. Hacemos una pausa. Sigo con Maite Aguirre, también, en el resumen nacional. Y mucho más. En Así sucede, Querétaro. La pausa y volvemos. El presidente Andrés Manuel López Obrador consideró que la firma del T-MEC permite tener un acuerdo con Estados Unidos y Canadá sin dar la espalda a nuestra América, ya que con el Plan de Desarrollo Integral para Centroamérica se logra la unidad del continente. Sin duda significa mayor inversión para Canadá, Estados Unidos y México. Se trata de atraer más inversión para América del Norte, para esta región del mundo. La presidenta de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, la demócrata Nancy Pelosi, dio este martes su respaldo a la nueva versión del tratado comercial T-MEC con México y Canadá, al asegurar que es una victoria para los trabajadores estadounidenses. No cabe duda de que este acuerdo comercial es mucho mejor que el TLCAN, pero en términos de nuestro trabajo aquí, es infinitamente mejor de lo que propuso inicialmente la administración. Genaro García Luna, secretario de Seguridad Pública durante la administración de Felipe Calderón, fue arrestado este 10 de diciembre en Dallas, Texas. La Fiscalía de Nueva York lo acusa de tener vínculos con el cártel de Sinaloa y haber recibido millones de dólares de Joaquín El Chapo Guzmán entre 2006 y 2012. El coordinador del PAN en el Senado, Mauricio Curi, opinó que debe de investigarse y realizar un juicio justo. Habrá que ver de qué se trata y por supuesto que se investigue, que se va a juicio, que sea un juicio justo y que se termine la responsabilidad de cada quien. En eso y en todos los casos, el que roba poco o el que roba mucho, si hay algún tema de investigar adelante, tanto sea el que ya sea un embajador en Argentina o ya sea una persona por corrupción. Por otro lado, Miguel Ángel Osorio Chong, exsecretario de Gobernación, comentó que durante su cargo no recibió ninguna denuncia ni señalamiento en contra del funcionario García Luna. Nuevamente, hay que ver que es de lo que se le señala, se le acusa, que en cuanto a ese diospecto, y por supuesto que no hubiera dado un militario. Bueno, hoy no tenemos el quiso de detención. No había antes algún comentario, pero no sé si se hubiera desplazado de conocer que ha sido el motivo para que se le dé todo. El director del Instituto para Devolverle al Pueblo lo Robado, Ricardo Rodríguez, informó que por primera vez se subastarán nueve aeronaves, en la que llamó la madre de todas las subastas. Reveló que a instrucción del presidente López Obrador, se le va a sacar todo lo que se tiene, es decir, joyas, vehículos y residencias que no se vendieron en subastas anteriores. Presentamos nueve aeronaves, son nueve aviones que vamos a subastar en el instituto para devolver al pueblo lo robado, y justamente son para recursos que se vayan a las causas justas, a las causas sociales de este país, a como dice el presidente, primero los pobres, son recursos que estaban de forma, por así decirlo, ociosos, y que ahora van a tener un alto impacto social. Gracias por ver el video. ¡Suscríbete! 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 del Centro de Querétaro Comunidad, Creatividad y Compromiso Mixco Coworking Querétaro 394-8203 o sigamos en Facebook a través de Coworking Querétaro Camino rumbo al éxito Todos somos uno un solo México con talento gran determinación generosidad y sobre todo una enorme creatividad los retos nos hacen grandes este es el momento de nuestro México unidos somos uno un solo México Radio y Televisión Mexicanas por México Es momento de invertir en el mejor proyecto inmobiliario del Bajío Ven a conocer nuestra nueva privada de lotes residenciales Agata Conoce la primera comunidad planeada y comprueba por qué Cibata es la mejor decisión para vivir o invertir lotes residenciales desde 300 metros cuadrados visítanos en cibata.com En el Marqués aprovecha el 100% de descuento en multas y recargos del predial tienes hasta el 15 de diciembre mayores informes en elmarqués.gov.mx o llama al 234-5778 Presidencia Municipal del Marqués Hechos que transforman Este programa es público ajeno a cualquier partido político queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa Rúcula Parrillada Argentina Uno de los restaurantes con mayor tradición en Querétaro Ofrecemos una de las mejores cocinas con productos de calidad Contamos con una amplia variedad de etiquetas en vinos de mesa terraza, área infantil y ballet parking Avenida Universidad Oriente 162 Centro Histórico Querétaro, Querétaro Reservaciones al 212-4700 Rúcula Parrillada Argentina Azuela y Asociados Una firma en quien confiar Más de 25 años de experiencia nos respaldan dando el servicio de asesoría legal en materia laboral, fiscal y educativa así como un servicio integral de administración de nóminas hemos conseguido la tranquilidad y seguridad jurídica de nuestros clientes siendo estos los principales promotores de nuestros servicios Llámanos al 214-3411 o buscan nuestra página web en www.azuelayasociados.com Sigue todos los miércoles la mesa más polémica con la información exclusiva en una transmisión simultánea de Televisa y radar 107.5 FM Que puede haber incrementos, sí ¿De cuántos centavos? No lo sé Alma González, Aurelio Peña y Andrés Esteves en golpe de mesa sin censura de frente a la audiencia Noticieros Televisa Querétaro comprometidos con la información Hey, también estamos en redes sociales Síguenos en Facebook como Querétaro 24 diagonal 7 en Twitter como arroba Querétaro 24 guión bajo 7 o visita nuestro canal de YouTube toda la información a un solo clic de distancia ¡Gracias! ¡Gracias! 950 Tideocristal 586-101 Así sucede en Querétaro Con la fuerza de la verdad Bueno ya casi nos vamos Gracias a Eder Maciel Un abrazo, un saludo Tenemos ahí algunos pendientes A ver cómo nos organizamos Porque hoy me toca ir a La Kermes de la Universidad de Londres Así que voy a estar por allá Con mucho gusto al ratito Acompañando a nuestros amigos De la Universidad de Londres Ya le había comentado el día de ayer Hoy hay Kermes en la mañana Ahí en el campus pues O en la sede en Ezequiel Montes Se abrieron a Ezequiel Montes Y pues además Habrá puestos de comida Concursos de Santa Alternativo Karaoke y muchos más Además apoyando a una instancia Gigi's Playhouse Centro de éxito de síndrome de Down En educar, inspirar y creer Que pues obviamente También nos sirve para todos Hoy en la mañana Y estoy con todo gusto Y gracias también Por la invitación Mi querido maestro y amigo José Antonio González Él es el director ejecutivo De la Universidad de Londres Y luego la posada A esa sí ya no voy a poder llegar Es en la posada Es en la noche En la tarde o noche También del día de hoy Amor y servicio Este 11 de diciembre En la Universidad de Londres De 4 a 8 de la noche Pero nosotros tenemos Golpe de mesa Hoy por cierto A las 8.30 de la noche A través de Televisa Querétaro Con mi compañero y amigo Andrés Esteves Estará pues Alma González O Cori Cori Salinas Para poder también Pues llevar a cabo Este programa de análisis Debate Y que pues siempre nos ayuda Y mucho Hoy estará El presidente de la Unión Ganadera Regional Del Estado de Querétaro El médico veterinario Alejandro Ugalde Tinoco Como siempre Bueno pues muchas gracias Gracias a Linda Luna También le agradezco mucho Que nos hicieron favor También de enviarme Algunas cuestiones Que recuerdos ¿Verdad? Que recuerdos A don Pedro Alberto Rodríguez Me dice salud Al dirigente estatal De Antorcha Campesina Realmente ven por las familias Que no tienen ningún acceso A un crédito para vivienda Y les dan oportunidad De tener un lugar Donde vivir Para la gente más pobre De los pobres Gracias don Pedro Alberto Pues aquí estamos A la orden A Loti Martínez A la maestra También muchas gracias Saludos a mi amigo Edgar Arteaga Allá en Tequisquiapan Gracias Que tengan buen día Y pues estamos Al pendiente Lucerito Santana Me hizo favor De enviarme más cosas Y gracias Estamos al pendiente Mi querida Lucerito Santana Así que pues Que más Que agradecerle Como siempre El favor de su compañía Y sobre todo El favor de su atención Gracias El favor de su confianza A Baltazar Alcázar También muchos saludos Gracias mis queridos amigos Son las 8 con 55 Ya nos vamos Carmen Villanueva Bienvenida Ojalá que hayas encontrado La casa en paz En calma Que todo esté tranquilo Y nada más recordarle Recordarle Que pues ya dio inicio La colecta anual De cobijas Querétaro Lo cobijamos todos Que realiza el municipio De Querétaro La finalidad La finalidad es brindar abrigo A quienes más Lo necesitan Programa que ayuda A sensibilizar A la población Sobre la necesidad De sumar esfuerzos Sociedad y gobierno Para proteger A las personas Que se encuentran En condiciones De mayor vulnerabilidad Hay que reiterar Que las cobijas donadas Serán distribuidas Entre las personas Que se encuentran En mayor riesgo En el municipio De Querétaro En las comunidades Donde se Pues pronostican Bajas Muy bajas temperaturas O que se registren Las temperaturas más bajas Durante esta temporada invernal Cabe reiterar Que la colecta Empezó Arrancó el pasado 11 de noviembre Termina El próximo 13 de diciembre Esto ya tenemos Hoy, mañana Y el 13 de diciembre Para pues hacer También nuestra cooperación Para estos centros De acopio Que están en el centro cívico Y también las siete Delegaciones municipales Una cobija Algo que sirva Para tapar Para ayudar Un gorro Una bufanda Un abrigo Servirá y será siempre Bienvenido aquí En el DIF municipal De Querétaro Gracias a Lucia Peña También en la coordinación General informativa A todo el equipo De Así sucede Querétaro Yo soy Aurelio Peña Gracias a la Triple W punto Querétaro 24 y medio Siete punto com También gracias a Liseto Rijos Y a todo el equipo Que hace posible Así sucede Querétaro Siga con Cristian Lugo Luego sigue también Bueno, primero Una tremenda corte Luego Cristian Lugo El informativo nacional Con Javier Alatorre En punto de las doce De la mañana Luis Moctezuma Y Carly Fernández Carly Fernández En punto también Ya de las ocho De la noche De ocho a doce De la noche A través del asiento Uno punto uno De la frecuencia Modulada Que tenga buenos días Hasta mañana Esperamos mañana A partir de las ocho De la mañana En Querétaro Veinticuatro Siete noticias Con Aurelio Peña Querétaro Veinticuatro Siete De la noche De la noche De la noche ¡Gracias!